Música 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 Hoy es el 4 de junio de 2022, en nombre de todos ustedes, y en la presencia de Rangba Ashnung, de Raid Laban Dorbar Pulun, y a los miembros de la Lung Paring Welfare Society, Lung Paring Women's Cultural Society, y a todos ustedes, yo declaro que este camino de niños, que será utilizado por niños bajo 12 años, es abierto.